Tienes que detenerte, oye, tienes que tener un parín, es más, mira, pues es que tú eres una vista, ya lo por eso no te hagan más la bica, dale suave tú tenés que detenerte, yo no hay manera que tú sola te resistes, te uniré pa' la pista y tenés una vista, ya lo por eso no te hagan más la bica, dale suave tú tenés que detenerte, yo no hay manera que tú sola te resistes, te uniré pa' la pista y tenés que detenerte, da porque tú no entiendes, tenés una vista, tenés una vista al queso, y llores por el siguiente, voy al, voy al, voy al, tú nada más que pienses en sexo, tú nada más que reafincar, voy al, voy al, voy al, tú nada más que pienses en sexo, mamá que reafincar, vaya, 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 es que tú eres una vista, ya lo por eso no te hagan más la bica, dale suave tú tenés que detenerte, eso no hay manera que tú sola te resistes, tú dale pa' la pista y tú te da una vista, ay, tú tenés que verte eso, da porque tú no entiendes, tú te da una vista, te da una vista y eso, y llores por el siguiente. Niña como tú te pones, yo sé que tú tienes más colchones, que tú eres agista en las posiciones. Escuchado comentarios y no ha costado opiniones, que tú te pones hasta cuando sona mis cantones. Ya, ya, ya. Off control. No sé por qué no se da cuenta que ella necesita un 12, 12, 12. Ya hablo, por eso no se ama la bica. Dale, tú tienes que tenerte. Eso no es manera que tú no la tenes y te ayunaré pa' la vista. Esto es de una gita. Ay, tú tienes que tenerte. Eso no es porque tú no entiendes. Esto es de una gita. Esto es de una gita. Esto es de una gita en queso. Y yo eres por el siguiente. Oye, tú, mira. Mira, aquí no digas la vida. Es cuando tú sufres, oso. Por eso es mi mayor verdad. Es que yo soy un mentiroso y por eso sí te asfixiate. Se va a llevar por cancamión y vacinato. Morar, morar, morar. Tú nada más que piensen sexo. Tú nada más que piensen sexo. No solo que piensen sexo. Tú nada más que piensen sexo. No solo que piensen sexo. Mira, tú nada más que piensen sexo. Qué mala que comando este año. Por eso es que tú pierdes y yo sigo tanto y rey. Se va a llevar por cancamión y se bota. Yo no quiero grande, yo no quiero grande, porque lo grande nos queda chiquito. Cada locura menor que la promo se caiga carlito. No te hice el equipo, te tienes problemas con play extension. Nos cantamos con Reparnet, soy bobo, nos matamos. Tú sabes que sin embargo los matamos. Yes!